Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta a este Juguemos a Ghost of Tsushima. Estamos terminando las historias secundarias de todos los compañeros. Y esta es la última de la señora Masako. Vamos a encontrar que... ¿Por qué mataron a su familia? Jim. Lamento interrumpir. Está bien. ¿Estás rezando? A mis ancestros. Pido clemencia por lo que voy a hacer. ¿Qué dicen? No los oigo. Quizás guardan silencio, porque no pueden hacer lo que tú debes. Ya sé dónde está mi hermana. En el fuerte del clan Kikuchi. ¿Estás lista? ¿Estás lista? Ya no hay más incienso que quemar. Ni más plegarias que rezar. Uf. La hermana... Traicionada. Vio, ¿eh? Veamos qué pasa. Las tierras Kikuchi están por aquí. ¿Cómo encontraste a tu hermana? Estaba casada con un hombre llamado Ikeda. Un sirviente del clan Kikuchi. El fuerte está cerca, al pie de la montaña. Siempre quiso sus propios terrenos y propiedad. Y tras la caída de los hombres de Kikuchi en Comoda... Era lógico que buscara apoderarse de los de Kikuchi. Y más después de que fracasó con los tuyos. Estuve investigando. Un nuevo clan se ha asentado. Su emblema coincide con el de las notas. Es ella. Dicen que lo volvió un albergue de refugiados. Y que ella sabe lo que es perder el hogar. ¿Será verdad? Vamos a descubrirlo. ¿Por qué tu hermana dijo que perdió su hogar? Tuvo que irse de casa cuando se casó con Ikeda. Dijiste que Ikeda era un sirviente. Sí. Pero tú eres la menor. ¿Por qué tú te casaste con un samurái? De pequeñas nos asaltaron unos bandidos. Hanna se escondió con mis padres. Yo peleé. La guardia samurái llegó cuando ya había asesinado a los bandidos. Adachi los lideraba. Para Hanna era un medio para alcanzar sus ambiciones. Pero él solo tenía ojos para mí. Estaba celosa. La semilla de muchas traiciones. Quise aliviar su corazón roto. La ayudé a arreglar el matrimonio con Ikeda. Y la enviaron al norte. ¿Conocías al hombre con el que casaste a tu hermana? Ikeda era un viudo respetado. Todos hablaban de su bondad. La bondad es una máscara que se quita en la intimidad. ¿A dónde quieres llegar, Jin? Quiero entender por qué llegó a ese extremo para destruirte. Después de tantos años. Solo tienes que entender una cosa. Hanna asesinó a mi familia. Y hoy me las pagará. Complicado. ¿Alguna vez imaginaste su traición? No éramos muy unidas. Pero teníamos un trato cordial. La veía en los cónclaves del señor Shimura. Intercambiábamos cumplidos. Nunca imaginé que guardaba tanto odio. Pero estaba en tu casa el día del ataque. Vino esa mañana a esperar noticias de Comoda conmigo. Estábamos preocupadas por nuestros esposos. Fue la primera vez que sentí que éramos familia. Qué mal. Conoció a mis nietos. Les trajo regalos. La amaron. Ahora sé que no vino buscando consuelo. Sino para vernos morir. Las mujeres de tu familia lucharon. Lo vi. Me quedé con mis nueras mientras Hanna llevaba a los niños a los establos. Luego creí encontrar su cadáver. La cara estaba desfigurada. Irreconocible. Pero la faja era de Hanna. La enterré con mi familia. Debió enterarse de que sobreviviste. Fingió su muerte para escapar. Un gran plan. Sobreviví. Ese fue su peor error. Ya casi llegamos. Qué mal. Dejemos los caballos. Sigamos a pie. Guardias en la puerta. Prepárate. Si es un refugio para sobrevivientes, podría pasar cualquier cosa. ¿Dónde está la señora Hanna? La señora Mata. ¡Mátenla! Ayúdame con la puerta. Rápido. Antes de que lleguen más guardias. Obviamente va a pasar algo. Está llena de gente. ¿No? No, parece que no. Hanna ayuda a esta gente. Hanna nunca ayudaría a nadie. ¡Hanna! ¡Muéstrate! ¿Y por qué le gritó? ¡Mátelos! ¿Qué? ¿Dónde estás? ¡Refuerzos! ¡Ahí! ¡Esto termina! ¡Obedecen a una asesina! ¡Ven aquí, cobarde! ¡Avanza hacia el dojo! ¡No importa! ¿Cuántos son? ¿Qué importa? ¡Mátalos! ¡No importa! ¡Mátalos! ¡Mátalos! ¡Ya me haces! ¡Mátalos de una vez por todas! Veo a un samurai o a alguien. ¡Mátalos! ¡Por favor! ¡No me maten! ¿Es ella? No. ¿Dónde está la señora Hanna? En la finca colina arriba, señor. Dile a esa cobarde que llegó su hermana. ¡Ay! ¿Y para qué le maten? ¡Vamos! ¿Qué harás cuando la veas? Lo mismo que me hizo ella Pero es tu familia Mi familia murió No es más que una asesina Complicado Sí, pues mató a todos sus esposos Sus nietos ¡Hanna! ¡Muéstrate! Ahí está ¿Es allá? ¿Me engañaste? ¡Dime a quién enterré! Una campesina que mataron los mongoles ¿Lloraste por mí? ¡Me robaste todo! Hijas y nietas No fue suficiente Los mongoles me arrebataron la muerte de Adachi Y tú esquivaste la tuya Pero por fin ¡Me llevaré todo! Ah, clásico Ok, me mandó dos Aplausos Yo puedo con los demás ¡Gracias! ¡Lo tenemos! ¡Traidor! ¡Te cortaré la cauda! ¡Suscríbete! ¿Debo estar adentro o no? ¡No! ¡Más saco! Ahí está No la vi Nada más ve que se me ha dado ¿Qué va a hacer? Tú mataste a mis niñas Mis nietos Destruiste a mi familia No alcanza para pagar por lo que hiciste ¿Qué hizo? ¡Yo no hice nada! Me robaste todo Me echaste de casa Me quitaste la vida que me correspondía Me dejaste con ese borracho violento en esta tierra congelada Tendrías que sufrir una eternidad de dolor para entender lo que viví Lo que tú me obligaste a vivir Nada de eso es mi culpa ¡Sí! Y te desprecio por no admitirlo Viniste a matarme ¡Hazlo! ¡Será lo único bueno que hagas! Yo no puedo aliviarte Pero tú sí Ya me voy a intentar matarme ¡Ahora no tienes nada! ¡Ah! Sepuku Sudoku ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Pero se quedó sola Sin nada Bueno, está la chica Y está allí Pero ¿Qué cosas? Nunca pude llorar su muerte Nunca está Traté de honrarnos Recordar Los buenos momentos Pero ella los consume Siempre No me queda nada No Pudiste lograr tu cometido Honraste a tu familia Hiciste justicia Sí Ahora puedes estar en paz Este camino No lleva a la paz ¿Y a dónde lleva? No lo sé Clásico de matas La venganza Debo seguir caminando Para saberlo No quiero que te vayas Lo siento Pero ahí estaré Cuando me necesites Estaba muy triste Esa historia La hermana traicionada Qué mal Vamos a ver esto Bueno Pues Terminamos la historia De la señora Masako Solo nos faltan Las de Norio El monje Que casi no tuvo Mucha interacción En la historia principal Pero bueno Prácticamente eso es todo Y ya terminamos Esta aventura Bueno Cuídense mucho Pásenla bien Nos vemos después Hasta luego Vamos a ver Vamos a ver